Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, al nuevo desafío de Megamazo. Y os traigo un Megamazo con el que todos tenéis que terminarlo y ganar todos los premios. Es muy fácil de usar, os voy a dar unos consejos, que cartas se pueden cambiar, cuáles no, sobre todo como usarlo, tenéis que mirar las partidas para saber usarlo, luego no digáis que no funciona. Y ya sabéis chicos, si os gusta el vídeo, suscribiros, darle like y compartir y poner esa campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Bien, vámonos para el juego. Lo primero que os voy a contar chicos, lo primero que os voy a contar es que mirad que en el Megamazo os dejan usar la carta del Mortero Lanza Bárbaros chicos. Os dejan usar la carta del Mortero Lanza Bárbaros. Yo no la he usado, yo no la he usado, pero reconozco que puede ser una muy buena opción. Bueno, bien, os voy a decir las cartas que he usado. Vamos a verlo, evidentemente. Hay cartas, por ejemplo, las de la línea de arriba, yo no las cambiaría. El P.E.K.A., Camarga Caballero, Príncipe, la Valkiria, Mago y Mago Eléctrico, todas esas yo no las cambiaría, ¿vale? Esas las tendréis que tener todos, evidentemente, no las cambiaría. Las de abajo, pues si queréis cambiar, por ejemplo, el Arquero por un Baby, podéis cambiar. La bandida podéis cambiarla también por otro Príncipe. Un consejo que os voy a dar es que no pongáis unidades de bajo coste de elixir. ¿Por qué? Porque el desafío es por dos y os lo van a matar todo muy fácil, ¿vale? Poner cartas pesadas, cartas que sean buenas contra... que tengan mucha vida, ya me entendéis, ¿vale? Por eso he puesto el cañón, que es muy importante, va muy lento, tiene mucha vida, además, los dos barriles meten mucha presión, ¿vale? También los tapis retienen, si se os atacan con un noble, cualquier cosa, muy bien. Podéis cambiar la máquina voladora, si no la tenéis. Podéis poner, por ejemplo, una carta parecida. Pues podéis poner la mosquetera. Si queréis poner alguna estructura, poner una Tesla, una Torre Bomber, podéis poner también. ¿Qué más podéis poner? Unos guardias podrían ser buena opción, ¿vale? O incluso un verdugo también podría ser buena opción. A mí me han usado mucho Esqueleto Gigante. Yo, sinceramente, por eso he puesto el Mini P.E.K.A. para reventarlo, ¿vale? Bien. Las demás cartas yo creo que es, bueno, de los campeones, si queréis usar los dos campeones mejores, evidentemente yo pondría tanto al Rey Excleto como al Guapo, ¿vale? Os voy a decir que yo el cohete no lo cambiaría, ¿vale? El cohete no lo cambiaría. Porque el cohete tiene la función para todos esos rivales que les da por usar. Las chispitas, reina arquera o globo, ¿vale? Os lo reserváis y si vuestro rival lo tiene, pues lo defendéis muy fácil con un cohete, ¿vale? Yo por eso tengo el cohete, nada más que para esa exclusiva función. Después los hechizos, pues ponéis dos que maten unidades pequeñas. Evidentemente el tronco y las flechas matan todo, tanto el lanzadardos como princesas y todas esas cosas. Podéis meter si queréis alguno más. Podéis meter si queréis el zap o yo qué sé, o un veneno o una bola de fuego. Pero vale, yo creo que así está muy bien este megamazo y creo que es muy fácil de usar. Vamos a ver si lo acabamos. Bien. Si tenemos una carta, ¿vale? Para meter presión como tenemos ahora, pues metemos nuestro barril. Ahí lo tenemos, eso lo ignoramos. Y, eh, vale, metemos nuestra máquina voladora. Vale, tiene tronco, perfecto. Y ahora voy a meter, vale, tiene eso por ahí. Metemos nuestro mago, lo matamos, ¿vale? Vamos a ver qué más tiene, porque me interesa saber qué más tiene. Metemos desde atrás nuestro, nuestro, nuestro... Uy, lo dice el megacaballero, ¿vale? Vale, necesitamos algo aéreo, no tiene bola de fuego, con lo cual nos viene muy bien esto. Vamos a matar con el cohete a esa mosquetera, que nos viene muy bien. Vale. Metemos aquí también nuestra bandida para proteger a nuestro arquero, muy importante. Le protegemos. Y el arquero va a seguir vivo. Como podéis ver, megacaballero llega. El arquero va a llegar, revienta, metemos los tapis. Ese globo tampoco va a llegar, así que, bueno, buena reventada, ¿vale? Porque lo metemos ahora al barril, que no tiene con qué defenderlo, yo creo. El tronco lo tiró antes. Y evidentemente le reventamos. Como estáis viendo, chicos, mazo muy fácil de usar. Tiremos desde atrás el... esto, perfecto. Uh, el P.E.K.K.A. en la cara, ¿vale? Y ahora el mini P.E.K.K.A., que para eso puse también mini P.E.K.K.A. Eh, no, primero esto, porque si no nos va a tirar la torre, ¿vale? Y un tronco yo creo que ya valdría, ¿vale? Perfecto. No, wey, que tengo tronco. ¿Dónde vas? Vale, eh, la lanzafuegos se va a cargar de ese lanzadardo. El mini P.E.K.A. va a llegar, va a reventar. Metemos la máquina voladora. Para proteger ahí. Y bueno, esto ya... Yo creo que ya son tres coronas, porque ahora metemos el mago desde atrás. Y evidentemente el cañón está pegando, el mago va a pegar. Ahí está, boom, boom, perfecto. Bien, recordamos que sigue teniendo el noble, ¿vale? Vamos a meter esto por aquí. ¡Bum! Vale, perfecto. Metemos el arquero para proteger. Ahí tenemos. Tiene el globo, recordamos, también. Vamos a guardarnos el cohete y el mago eléctrico para poder matar tanto el globo como cualquier otra cosita. Esa bandida va a volver, vale. Ahí tenemos el globo, metemos un cohete. No nos complicamos, ¿vale? Cogemos el cohete y boom, y a correr. Y ya está. No nos complicamos, ¿vale? Metemos desde atrás el príncipe. Ahí está. Metemos aquí esto. Ya no necesitamos nuestro mago eléctrico, con lo cual metemos aquí esto por aquí, le matamos y ya está, ¿vale? Bien, partida controlada. Ese globo, ese barril, pues teníamos, como habéis visto, tanto el tronco como las flechas y ganamos bastante fácil. Controlando siempre lo que tiene el rival, ¿vale? Bien. Vamos a terminarlo, ¿vale? Luego os muestro porque no he reiniciado ni nada. La que he perdido me dio rabia porque la perdí porque se me fue el wifi, ¿vale? La única que he perdido. Si no, de momento iríamos invictos. Vale, a ver cómo empezamos. Ya sabéis que es por dos. Hay que tirar una unidad pesada, pero no tenemos. Con lo cual dividimos zapis, ¿vale? Dividimos zapis. Por si acaso le da por atacarnos por un lado o por el otro, ¿vale? Bien, como nos tira eso, vamos a tirar la peca. Ahí. Tenemos príncipe oscuro para defender también, con lo cual, muy bien. Tenemos tronco. Y tiramos también nuestro maguito para poder defender ahí. Perfecto. Mirad. Ahora voy a tirar esto aquí para que salte y el mago ayude, ¿vale? Mago. Bien, bien, bien. Qué bueno. Qué buenazo. El mago, ¿vale? Que va a ayudar, chicos. Voy a meter aquí para matar a eso. Vale, vale, vale. Mirad, mirad el barril de duendes. Cómo ha reventado. Cómo ha reventado el barril de duendes. Ese bandido va a llegar. Oh, qué bueno, chicos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Voy a meter aquí la... No sé si me he equivocado. Sí, porque va para el otro lado, ¿vale? Pero bueno, no importa. Porque tenemos el cañón. Que el cañón es buenísimo, chicos. El cañón es de lo mejorcito porque, como veis, os cubre. Una vez roto en vuestro campo, os hace muy buena función. ¿Vale? Máquina por aquí, ¿vale? Y evidentemente vamos a meter... No, os iba a decir que iba a meter un cohete, pero no. Porque mirad, meto esto aquí. ¿Vale? Ahí está. Y ya está, ¿vale? El mago eléctrico hace una función increíble. Y ahora sí, voy a meter ya el cohete. Porque esa mosqueta era... Bueno, no hacía falta. No hacía falta. Pero bueno, ya vamos hasta de sobraos, ¿vale? Ya vamos hasta de sobraos. Porque mirad, tronco, como veis. Si vuestro rival tiene siempre barril de duendes, pues guardaros siempre o las flechas o el tronco. Y ya está. Y lo tendréis muy fácil, ¿vale? Como podéis ver. Voy a intentar proteger al mago. No lo he conseguido. No pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Ese... Ese... Lo diré. Ese... Mirad, 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 mirad. Ahí va la peca. Va a reventar. Aquí marparamos a su príncipe con nuestra bandida. Todo perfecto. Todo flores. Y muy fácil, ¿vale? Como veis, estamos jugando. Vamos a ver el arquero si es capaz de matar todos esos... Todos esos... Uuuh, mirad. Tengo aquí para la lanzajuegos. Bien. Como veis, ahí va a reventar a su... El rey minero. Nos aconsejo que no lo saquéis, ¿vale? Os aconsejo que no uséis el rey minero. Por una sencilla razón. Porque el rey minero se va a encontrar con muchas unidades en el campo de batalla. Y entonces es muy fácil distraerle, ¿vale? Bueno, ahí tenemos nuestro... Ehm... Mago eléctrico. Muy fácil. Yo creo que no ha llegado ni a nuestras torres. Creo que nos... El daño que nos ha hecho creo que lo ha sido por hechizos. No ha llegado ni a las torres. Bien. Muy fácil, chicos. Cualquier pregunta me lo decís en los comentarios, ¿vale? Muy fácil y con este megamazo tenéis que ganar muy, muy fácil, ¿vale? Os voy a enseñar porque mirad que no he renunciado, ¿vale? O sea, mirad, mirad. La única que he perdido ha sido la que se me fue el win. Y estos son copas, así que aquí lo tenéis. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Quiero que me digáis en los comentarios si a vosotros os ha resultado fácil. Si habéis usado, sobre todo, sobre todo, si habéis usado mi megamazo. Decidme la palabra mega en los comentarios para ya saber que habéis visto el vídeo. Completo y hasta el final. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.